MOVIX Y tenemos el honor de tener a la gente de Guardianes aquí con nosotros Y quería preguntarles, supongo que esta película se sale un poco de lo que es la temática y el estilo de hacer cine en Rusia ¿Cómo ha sido recibida por el público en su país? Во-первых, это большая честь, потому что это первое transatlantическое интервью Y поэтому оно очень важно И вопрос, первый вопрос. Подозревает журналист, что ваш фильм довольно-таки отличается от остальных, снятых в России Что вы можете по этому поводу сказать? Он отличается очень сильно, радикально, я бы даже сказал Потому что в России в основном снимают комедии из фильмов про войну Либо фестивальные драмы про плохую Россию, чтобы получать премии за рубежом Наша кино, оно, мы как бы... Наша película Опять же, да, хотим говорить с детьми, с молодежью на их языке На их кино языке Они выросли уже давно на Голливуде Так же как и мы И нам захотелось сделать кино, которое Выглядит по международным стандартам Но при этом эмоционально и национально Оно наше Российское, то есть советское Как ты чувствуешь себя сейчас, когда ты стал просто супергероем для детей? Я чувствую, на самом деле, большую ответственность Я не проснулся суперзнаменитым, у меня такого никогда не было Я очень долго к этому шел И я теперь понимаю, что ко мне теперь будут более пристальные отношения со стороны детей И мне надо будет быть более, наверное, аккуратным Потому что, в любом случае, они это все воспринимают очень близко к сердцу И многие дети, наверное, до семи лет верят, что я действительно есть хан И надо как-то держать эту планку По крайней мере максимально пытаться это делать Ищем процессы В следующем этапе В этом этапе В этом этапе В этом этапе В этом этапе Мексика В этом этапе Причем С Warren В 2017 Яндр ¿Tienes alguna expectativa con el público mexicano hacia tu película? Aquí en México, lo que se trata de los comércios de cineastas, se trata de las brechas. Porque antes en México llegaron algunos de los europeos, algunos de los americanos, ahora incluso los rusos comenzaron a aparecer, incluyendo algunos de los filmes de horror. Ahora llegaron los defensores. ¿Qué esperanías? Para nosotros, considerando que esta película fue inesperada incluso para la audiencia rusa. Para nosotros es muy importante que fuera de nuestro país nuestros superhéroes nos caigan bien. Vamos a esperar resultados de los resultados de Latinoamérica. Porque es, en principio, dos grandes territorios, donde los filmes son los más grandes. Sí, él ya se ha llegado en India, en Malaya, en Singapur y demás. Y aquí se ha llegado a una buena tasa. Pero son muy pequeños рынcos, no se ha llegado a eso. Y si hubiera aquí una gran tasa y en China, y yo sé que con eso Estados Unidos nos daría mayor atención. Entonces, ¿por qué quieren hacer las secuelas? Y para hacer las secuelas que queremos hacer las secuelas. Y si hubiera más caras para la mayor calidad, para poder sorprender más. Y, en alguna manera, podemos incluso concurrir con las películas de Oeste. Para eso necesitamos esta parte internacional. Porque en Rusia... En Rusia solo los locos hacen las películas de Oeste. En Rusia solo los locos hacen las películas de Oeste. Y la película rusa cuesta como un millón o un millón punto dos de dólares. Porque si no, no se venden. Algo que yo creo que nos ha impresionado a todos, y que nos cuesta mucho trabajo entender, es el hecho de que nos haya platicado que en Rusia hasta hace diez años no había cómics. Porque en México y yo no nos podemos imaginar ser niño y no haber leído un cómic. ¿Cómo te acoplas a entender algo que es relativamente nuevo, para poder traducirlo a un nivel cinematográfico? Nosotros en México nos impresionó que en Rusia diez años no había cómics. Nosotros no podemos imaginaros porque todos vivimos aquí en los cómics. Y, ¿cómo conseguimos doblarse de esta nueva parte de la cultura como cómics? ¿Cómo conseguimos convertirlo en una película? ¿Por qué nos ayudó a la situación que estábamos haciendo la película sobre los superhéroes de las reuniones de la ex-cino soviética? Y, basando en las características nacionales, podemos formar sus características y sus particularidades. ¿Por qué? Si primero hubiamos creado el cómic después de su realización, sin ninguna práctica nadie nos hubiera creído. Bueno, si se puede hacer... La película no es de Capitán América, es de 75 años. Pero hacer un cómic en dos meses y estar haciendo la película, creo que nadie nos hubiera creído. Pero hacer un cómic en dos meses y estar haciendo la película, no tienen tanta expectativa. Porque en México, desde que salió el trailer, la gente estuvo expectante. Así le vamos a poder ver aquí. Normalmente eso significa un salto a aguas más grandes, ¿no? Como sería Hollywood. ¿Ha habido algún acercamiento? ¿Lo han pensado? ¿Les gustaría llegar a ese mercado? Sí. ¿Qué edificio? ¿Quién parece que los términos sonدة? ¿No? En el futuro, claro. ¿Pero qué edificio en Europa? ¿Qué edificio? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Hay alguna alguna manera? ¿Verdad. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad? ¿Verdad? Solo en una de las publicaciones en Facebook logró unir más de 30 millones de vistas. Y así, a través de mis conocidos, me dijeron que CIA, que es una agencia grande, quiere conocerte. Y acaso, que agente случайmente увидió trailer защitников en Facebook y me pidió que me buscaron. Y es un agente que presenta a estos directores. Y me dijo, ¿qué tal es nuestra agencia? Yo, claro, que yo no puse mi contacto, porque para llegar a este agente, la gente tiene que trabajar 20 años, para lograrlo. Y ahora lo que se ha hecho, es que él me está presentando con diferentes productores, me está enseñando diferentes clientes. Y en algún momento, yo creo que sí, que en algún momento sí tendré un trabajo independiente. Porque para obtener un estudio de cine, hay que hacer un trabajo independiente, pero para obtener un estudio de cine, hay que hacer movimientos totalmente diferentes. Y si pudés tener un super poder, que le gustaría tener? Sanjar, si hubiera querido tener un super poder, ¿qué te gustaría tener? Sanjar, si hubiera algún super poder, ¿qué te gustaría tener? Si la ecranización, la ecranización va a ser muy temprana y depresiva. Pero yo quería sacar las enfermedades de los que son malos y 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 que son malos. Eso me parece muy buena idea. Sanjar, Sarik, quiero agradecerles mucho el tiempo que me regalaron y mucha suerte con su película. Les puedo asegurar que en México todos están emocionados por verla y sé que les va a ir muy bien. Udachi, y obviamos que estamos aquí en México. Muchas gracias. Guardianes